Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Insibume presentamos las condiciones del tiempo para el día 11 de mayo de 2023. La entrada de humedades del Océano Pacífico promovió los nublados con lluvia y sequía eléctrica durante la tarde y noche desde el sur al centro del país, principalmente en las regiones Boca Costa, Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente. Durante la madrugada se disiparon los nublados dando paso a neblina o niebla, especialmente sobre los valles o sectores montañosos. Según el análisis de fenómenos atmosféricos que actualmente afectan el territorio nacional, los canales de baja presión cercanos a nuestro país mantendrán la inestabilidad atmosférica que junto a las temperaturas altas y la entrada de humedades del Océano Pacífico continuarán promoviendo el desarrollo de tormentas locales severas, las cuales generan abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo sobre sectores montañosos o volcánicos. El modelo de lluvia muestra que para hoy las lluvias se presentarán sobre la mayor parte del país, con los acumulados más altos sobre Occidente, Boca Costa y Altiplano Central, y lluvias dispersas sobre Norte y Valles de Oriente. El modelo de temperatura máxima muestra que durante la tarde las temperaturas más altas pueden presentarse sobre las regiones Norte, Pacífico, Boca Costa, Caribe y Valles de Oriente, así como en algunos sectores de Franja Travesal del Norte y Altiplano Central. Se recomienda continuar tomando las precauciones necesarias ante las altas temperaturas y las lluvias previstas, ya que no se descartan la jares en la cadena volcánica, crecidas repetidas de ríos, movimientos en masa o daños en la red bel del país, y mantenerse informados del enteo oficial que sí, sí, me respeto el tiempo.